Con la bendición de Dios, perseverancia y mucha humildad Que te quede claro, distinto, deseo, fuerte Erika Fernández, mamita, siempre con bendición Solo, solo recordándote, desesperado al oírte llegar Tú partiste para nunca volver, aunque mi vida daría por fin Aunque me arranquen de mi corazón, aunque tenga que cargar esta cruz De ti, mamita, no me de olvidar, será mi condena vivir sin tu amor Aunque ya no estés aquí, siempre te llevaré mi corazón Y si no, deseo Juliño Fernández Sentimiento hecho canción Zapatillas y taxas, acompaña a tu caminar Solo, solo recordándote, desesperado al oírte llegar Tú partiste para nunca volver, aunque mi vida daría por fin Aunque me arranquen de mi corazón, aunque tenga que cargar esta cruz De ti, mamita, no me de olvidar, será mi condena vivir sin tu amor De ti, mamita, 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 mamita De ti mamita no me de olvidar, será mi condena vivir sin tu amor De ti mamita no me de olvidar, será mi condena vivir sin tu amor ¡Chonza Estudio! ¡Piura! ¡Parte Lucha El Mundo! ¡Parte Lucha El Mundo!